Soy un milagro, denle un aplauso al rey de gloria Gracias Jesús No hay oscuridad que pudiese impedir El nacer del sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir Las manos de Jesús para ayudarme No importa lo que diga la gente Lo que haya dicho el médico Dios hace milagros de hijos Dios hace milagros en los hijos ya que tú tienes grande Dios hace milagros en tu familia Dios hace milagros en tu vida cuando dicen amén Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darle vida Y es el río que emana de la cruz A los pies de Jesús Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darle vida Y es el río que emana de la cruz A los pies de Jesús El Dios de los milagros se pase aquí en esta tarde Aquello que parecía imposible Créalo, créalo, créalo Aquello que parecía imposible Aquello que parecía imposible Aquello que parecía imposible Es imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Sólo los que quieren ser usados levanten su mano y digan, úsame, soy un milagro, úsame, yo quiero servirte, úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte los milagros, levante su voz. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. ¡Que le vuela al diablo! Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro. Por favor, que estoy aquí, que estoy aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.